El mundo sabe quién es el máximo líder Cano Milo La madre que se vaya antes de que salga el sol De aquí nadie se va hasta sudar el alcohol DJ, usted tiene el control Que se vaya en overbuckle en la panadol Póngame la música de barrio La que no suenan ahí en la radio Activa la gata y los sicarios Más que pasó pegaría la pareja y fue Ella pide, ella pide Peleando fuera del control 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 Sexy, ponte más sexy Camis en fuerza, pero esta nena bien crazy Los de la nace baby, suelta más gravy Yo soy un co-este, co-co-co-como más gravy Estamos cara a cara, nada nos separa Somos solteros, así que andamos en la clara La botella es más cara, la música no para Este momento con nada se compara Oye, ese corazón va a todas en este combate Hey, te late y te late Ese corazón va a todas en este combate Hey, te late y te late Te late y te late Te late y te late En la pista el perreo es intenso En la cabina el DJ intenso En la barra ya lo veo intenso Más que pasó, pegaste a la pareja y fue Ella pide, ella pide Perreando fuera de control Ella pide, ella pide Perreando fuera de control Ella pide, ella pide Perreando fuera de control Ella pide, ella pide Comadre que se vaya antes de que salga el sol Comadre que se vaya antes de que salga el sol El mundo sabe quién es el máximo líder Gano Mix